No, chicos, me compro un Mogwai y mira lo que me pasa Aquí tenemos Este púper de De los Grandly Va por un colega Que andaba con la duda Espero que viendo este vídeo se te quite las dudas Y vete a por ella Vete a por ella El precio ronda Sus 250 euros Más o menos Pero ya veis que merece la pena Es escala 1 con 1 Que pedazo Dicho, chicos Imaginad cuando entró esto por casa La cara que se queda Mi hijo Aquí tiene La pose De Grandly total Es que parece que me va a agarrar o me va a pegar un talisco a la cámara Ya veis el cabello Este es Stripe O Stripe o como se llame Este es el malote malote De la peli El jefecito Esta película me marcó mucho Además me hace gracia Y tengo buenos recuerdos Cuando me decía Cuando decía al final de la película Y sabéis chicos Mirad Debajo de la cama En los armarios Por si tenéis algo Y yo Con lo inocente que era Miraba por todos lados Por su casa Que me contaba Aún Grandly Como veis Está Hecho Bestial Como digo yo Estúper Es como si fuese Una marioneta Es el cuerpo de goma Pero los detalles que tiene De las escamas y todo Te quita el hipo Solo hay Un custom Mejor que este Y luego Hollywood Estatuas Ha sacado Un Un Grandly De la segunda peli Pero es que El uno Las primeras Son las mejores Aquí vemos La tarjetita Pone Grandly Leak or Treas Estudios Que ahí Podéis verlo Si podéis No importarlo Porque os van a cobrar Aduanas Porque viene En un paquete Muy grande Estos se dedican A hacer Caretas De películas De terror Y demás Y claro Fue un Puntazo Cuando sacaron Este Grandly Tenéis Esta versión Que es Stripe Luego tenéis Al Genérico Al Grandly Genérico Y Moveways Tenéis Al malo Malote Y A Guismo También Entonces De momento Os enseño Este Eso si Viene Sin base Yo he aprovechado Y he acondicionado Una base Que tenía por ahí De Hot Toys Para Engancharle Un palo Y para que Se sujetase Ya que Puede sufrir De articulaciones Como veis Y no quiero Que se deteriore Luego hay gente Que hace Repines Y todo esto Como suelo comentar Yo Mi intención De De este bicho Como veis la cara Mira como se le mueve Mi intención De este bicho Es ponerle Los ojos De cristal Como veis Están pintados Están muy bien Pero si le metes Unos ojos de cristal Quedaría Se le quedaría Bestial Un lavado de cara Al pintado Aunque es plano Está muy bien Pero quería darle Un efecto Mojado Estilo Estilo Efecto agua De Warhammer Para hacerle Más viscoso Hacerle Más piel De reptil Como veis Es Licencia oficial Como he dicho Escala 1x1 Vamos a verle De perfil Una pinta De cabronazo También comentaros De que quería Cambiarle El pelo Meterle Un mechón De pelo En condiciones Ya que Queda mucho De desear El mechoncito Que le han puesto Pero por el precio Que tiene Lo han hecho Con mismo Y se nota Aquí Si tenéis La ranura Porque lo que he dicho Yo Es una marioneta O sea La podéis mover La boca ¿Sabes? Es una posada Boca y Cabeza Por ahí Metéis la mano Y veis Ya sabéis Chicos Si compréis Uno Tened cuidado Encerrarlo A la noche Y alejarlo Del agua Una auténtica Una auténtica pasada Tiene 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 bastante detalle Bastante detalle También es una pieza Que encima Por 250 euros 280 Un Renly Escala 1-1 Me parece Un preciaco Uy 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 Que casi Lo tiro Chicos Con los orejones Que tiene Este bicho Así se va Al traste Espero que sigan Sacando más líneas Ando esperando ahí A ver si me sacan Del 2 O algún Gizmo Rambo Lo de momento Como veis Es una Pasada La cara Tenéis Como he dicho yo antes Que tenéis Caretas De miedo De películas Míticas Pero míticas Que para mí Los 80 y los 90 Fueron las mejores películas De todos los géneros Aquí vemos Luego Vemos aquí También Que es En la tarjeta Donde viene Grapada en la oreja Que es Una Licencia oficial De colección La veo La veo Muy bonita Además Si sois Manitas Podéis Hacer Un bonito Stand Yo tengo Intención De hacerle Mil cosas Espero Que con tiempo Os pueda enseñar Un Gremlin Todavía Más mejorado Que esto Es una Auténtica Pasada Tenéis También Por si Queréis Este Grendel Mide Lo suyo Pero que Mide Lo suyo Es bastante Grande Tenéis Los Grendel De la segunda Película Que son Muchísimos Más Grandes Y Hay unos Cuantos De NECA Como siempre Os dejaré Fotos Para que sepáis De cuáles Como digo yo Para mí La 1 Fue Bestial Fue algo Algo que me marcó Demasiado Si no No tuviese Esto en casa Y para mí Tener Un bicho De estos En escala 1-1 Para mi colección Ochentera Noventera Que me estoy Montando Es brutal Es Brutal Pues los de NECA Están Bastante bien Vienen con su base Vienen con su base Luego tenéis Gizmo de NECA Pero ya es Versión 1-10 Muy Muy pequeñitos Aunque hay Muy buenas figuras Que podéis Apañar Para Para ponerle igual Con alguna 1-6 Pero Si podéis Haceros Con Con esta Eso si Vuestros hijos No van a dormir Durante dos días Espero Que os haya gustado Viene sin caja de arte Ya lo siento Viene Metido en una caja Con Bastante Bastante Chapucero Pero bueno El cometido Es Grendly Por el precio Que tiene Es una auténtica Bastada Y Ya sabéis Si queréis Que os enseñe más Cosas de estas Si os gustan Los años 80 Me decís En los comentarios David Enséñame a Ripley Que tengo Ripley Tengo al T800 Me vienen Muchas cosas De los años 80 Y no dudéis En el T1Blog Suscribiros Reventarlo A like Espero Que haya sido De ayuda Para mi Para mi compañero Este vídeo Y nos vemos Tened cuidado Con el bicho Tienes Tienes Luz Tienes Tienes Luz